Sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito, a mí me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman cuatro millones 481 mil pesos. El señor Ramírez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o los consejos de esas empresas. Algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten malintencionadamente. No se trata de compraventa de opinión editorial, son videos, como dicen, entregables. Los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista me etiquetaban de López Obradorista y qué curioso que ahora el López Obradorismo me quiera etiquetar de peñista. Lo grave de que yo encabece la lista no es algo personal y corresponde a los embates brutales que yo en lo personal y el canal del Congreso de la Ciudad de México que dirijo hemos recibido con el cambio de gobierno y de legislatura. Reducción del 80 por ciento del presupuesto, retención de salarios en un total de tres meses. Han mantenido una calumniosa campaña en mi contra sobre supuestos malos manejos que ahora culminan con su tramposa lista. Hoy precisamente se vaya a presentar esta misma mañana una iniciativa para desaparecer este canal, se pretende crear un sistema único de radiodifusión a cargo del actual secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, coordinador de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y que quiere seguir siendo coordinador de la nueva campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué le aporta más? Si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente, yo no creo que haya una AMPA periodística. Yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar. Usted me conoce, sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser candidato a jefe de gobierno y lo que yo le respondí entonces. Apeguémonos a la verdad, todos estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria.